Hola, muy buenas a todos, soy Desmond y vengo a utilizar este vídeo como un relleno mientras preparo la cronología de Evangeline, así que si no te la quieres perder, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita. En este vídeo analizaremos a todos los miembros de la hermandad del Tofon, que no exactamente, ya que también he incluido a todos los personajes que son considerados parte de la hermandad, así que sin más dilación, comencemos. En el puesto número 10 tenemos a Az, y no es de extrañar, ya que este pequeñín es el más débil de todos los miembros, aunque sí le hemos podido ver combatiendo al lado de nuestros héroes. La verdad es que no puede hacer mucho, recordemos que es un pájaro y tú no le pedirías a un gorrión que se enfrentara a un dragón, ¿verdad? En este puesto se encuentra un miembro que logró poner en jaque con su astucia a todos los miembros de la hermandad y los venció. Estamos hablando de Gravato. Gravato es un favorito menor y apenas tiene más relevancia en la serie después de ese episodio. Solamente es usado como mapa y es casi olvidado por todos los miembros. No tiene mucho poder físico y se valió de su astucia y conocimiento de la hermandad para dejarlos uno a uno fuera de combate. Aún así es un favorito que ha logrado dar mucha pelea a Yugo y los demás. En este puesto tenemos un personaje que se coló en la hermandad como se coló en nuestros corazones. Estoy hablando de la ocrita favorita de muchos, Cleofey. Es indiscutible que se gana su puesto en la hermandad y la confianza de Eva en esta escena. También demostró su fuerza en esta otra. Sin duda, es un personaje con mucho potencial. Aunque no hemos vuelto a saber de ella, seguro que estará haciendo de las suyas en alguna parte del mundo. En los dos próximos puestos tengo un dilema y es que no sabía cómo colocarlo. Si bien Ruel en un principio sería menos poderoso que Amalia, si hubieran camas de por medio la cosa sería bastante distinta y Ruel acabaría aplastando a Amalia, como vimos en su pelea contra el genio que comía oro. Aunque eso sí, si tengo que evaluar el máximo poder que han llegado a representar estos personajes, yo le daría el puesto número 7 a Ruel, siendo menos poderoso que Amalia. Y a Amalia le daría el puesto número 6, por ese momento en la lucha contra Nox. En este puesto encontramos a la ocra favorita de todo el mundo y a la protagonista de la próxima cronología que se estrenará en este canal, así que si no te lo quieres perder, suscríbete. Y es que pese a no ser hija de ningún samidios o de tener algún poder especial, ha demostrado ser una buena peleadora, tanto cuerpo a cuerpo como con su arco. Esto pudimos verlo durante los primeros episodios de la temporada 2, en sus múltiples luchas contra Remington y Granny, ganando siempre. En este puesto podemos encontrarnos con el favorito y favorito de todos, Ruelax. Es un ser muy poderoso que ha demostrado ser una gran amenaza durante toda la aventura, como cuando poseyó a la muñeca de Amalia, o en la lucha que tuvo contra Pink Panther. Hago una breve pausa a partir de aquí, puesto que esto se vuelve un poco polémico, pero os lo explicaré al final. Y la medalla de bronce es para la reencarnación del dios Jopuka, Sir Tristepin Perceval, aunque todos lo conocemos más como Pink Panther. Y es que no hace falta debatir por qué está aquí, es uno de los personajes más poderosos de toda la serie. Felea contra el Ruelax, el combate contra 12, el robot de Nox, cómo pudo mantener un uno contra uno durante mucho tiempo ante el temible Ogres, y no olvidemos su lucha contra Darla, que sin duda es uno de los personajes más fuertes de todo el cross mode. Y la medalla de plata es para Yuval Selatrop, nuestro protagonista y dueño del corazón de Amalia, este pequeño con alma de gigante ha demostrado ser imbatible en combate y que aún tiene mucha fuerza y poder que demostrar, ya que recordemos, es solo un niño Selatrop, un niño que pudo vencer a grandes enemigos como lo fueron Nox, Kilby y Oropa. Y aquí es donde venía lo controversial, ya que recordemos que estoy analizando el máximo poder que hemos llegado a ver en la serie de cada personaje de la hermandad, así que por último nos encontramos con Adama y con el poder de los Dofus, claro, ya que pudo vencer sin mucho esfuerzo al semidios Gultar y a Pim Pan la reencarnación del dios Jopu. Además, Oropo estaba asustado del poder de este, y por eso tuvo que engañarlo para que dejara a los Dofus en su poder, y así poder traicionarlo tranquilamente, así que imaginaros el poder que tenía que tener este dragón. También tengo que decir que sin estos Dofus, Adamae quedaría en la tercera posición, Pim Pan en la segunda, y Yugo se coronaría como el más fuerte de toda la hermandad. Y nada más, si te ha gustado dale like, suscríbete y recuerda que un like es un kava más para Junior.